... Bueno, mi nombre es Martín Álvarez, yo soy docente del cuarto curso. Como decía un poco Cecilia, este año este concurso ha sido de modalidad ampliada. Es decir, lo hemos abierto a todas las cátedras de análisis. Ha sido una muy grata experiencia, hemos tenido una muy buena respuesta tanto de las cátedras como de los alumnos. Y bueno, queremos agradecer a las autoridades tanto de la facultad como del colegio que nos hayan abierto las puertas para este evento. Esperamos repetirlo el año que viene en una modalidad mucho más ampliada. El concurso de fotografía se establece en la mitad del ciclo lectivo, un poco para tener una actividad diferente, pero que esté relacionada a la arquitectura. Generalmente nosotros lo hacemos en el periodo de receso, con lo cual le damos un periodo de aproximadamente de un mes... ...para que el alumno pueda indagar en la ciudad sobre los objetivos que el concurso plantea. También queremos agradecer al fotógrafo profesional Andrés Prumayer, que nos acompaña todos los años... ...y que un poco es la mirada técnica sobre la fotografía que nos ayuda a llevar adelante el evento. Es decir, el tema de la fotografía está muy relacionado con la arquitectura porque indudablemente que... ...la fotografía es una extensión de la pintura y la pintura también es una expresión de la arquitectura. Entonces, esta actividad que nosotros realizamos con los chicos tiene mucho que ver con la arquitectura... ...porque todas las cuestiones que hacen a la composición, al tema, al objetivo, a la cuestión del lugar... ...y todas las otras cuestiones que podemos interpretar en una fotografía también lo podemos ver en una obra de arquitectura. Entonces, poder a través de la fotografía expresarse y poder lanzar un montón de cuestiones rápidamente con un clic... ...nos parece que ayuda al aprendizaje y también ayuda a la producción del arquitecto. Y también ayuda a que ellos puedan en un poco tiempo, en un corto ejercicio como es este... ...y poder adquirir algunos o muchos instrumentos para poder seguir proyectando la arquitectura. Lo que podemos hablar de esta temática que estamos desarrollando acá. Después hay muchas otras cuestiones que hacen al proyecto de arquitectura, a los objetivos de un tema... ...al producir un objeto arquitectónico que además de ser útil, también sea bello. Es decir, no necesariamente nosotros los arquitectos creamos formas por el hecho de poder resolver objetos... ...o conjuntos de objetos que ayuden al vivir, al hábitat. Sino también objetos que sean agradables y que tengan que ver con la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!